Como muchos de ustedes saben ya se acerca el año nuevo y muchos de nosotros nos vamos a la playa a pasar un buen momento y tenemos que lucir espectaculares. Es por eso que vamos a ir a ver el shoot de Aqua Sport junto con la revista de Look Magazine, joyas de Lía Palarea junto con su salón de belleza Dry Lounge y Patty Jaramillo. Y además vamos a estar conociendo el maquillaje que realizó Jessie Harrison. Para crear un photoshoot hay cuatro elementos muy importantes que se necesitan. En este tenemos al excelente maquillista de eventos y fashion Jessica Harrison, quien creó maquillajes a la vanguardia y perfectos para una celebración de año nuevo en la playa. La aplicación con maquillaje Airbrush crea un efecto más natural y parejo perfecto para que dure toda la noche y los tonos dorados y brillantes hacen resaltar el bronceado. Para complementar el look de belleza de la peinadora Patty Jaramillo de Dry Beauty Lounge Salón, el nuevo salón de belleza creó looks perfectos. Los rizos sueltos para las mujeres y los pelos con gel para los hombres. Y las joyas de Lía Palarea complementaron el shoot mostrando piezas con piedras preciosas rústicas, en una forma original y de diferentes colores. Ella es una excelente diseñadora guatemalteca que ha presentado sus fashion shows en Nueva York junto con Guillermo Hopp, el creador de Gishem. Y por último las prendas de Aquasport, quienes después de 24 años de estar ofreciendo a la familia guatemalteca ropa estilo Resort Wear, hicieron que este shoot fuera un éxito. Aquí puedes encontrar marcas como Ellen, Jordan Taylor, J Baldy, Echo, Beach, Elif, Billabong, La Blanca, PiliQ, Feriado Nacional, Anne Cole y otras marcas todas importadas de Estados Unidos, Colombia y Brasil. Y lo mejor de todo es que tiene una amplia variedad de prendas, precios y tallas. El resultado final, como siempre, un shoot increíble que lo puedes encontrar también en la nueva edición de Look Magazine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!